Venga, mejor, pe. ¿Y para qué va a haber eso, pepuchica, eh? Aquí ando el pisto, hijo, el ahorro de mi vida, el ahorro de mi vida. El ahorro de... Y lo tengo totalmente, eh. ¡Uh! ¡Qué poco pisto tiene! Es para ser menos 10 pesos, eh. ¿Quién se habrá nombrado el pisto? Unas hojas amargas le agarraron a la bolsa. ¿Por qué no se la... se comieron la bolsa mejor y no me hubieran dejado el engaño, ay? Mire, papá, lo que le pasa a uno, mire, pues. Yo contento tenía ese pisto, ay. ¿Sabe para qué lo tenía? ¿Para qué tenía ese pisto? Ajá. ¿Sabe para qué lo tenía? Ay, lo tenía. ¿Para mí? Para regalárselo a usted. Yo había ahorrado toda mi vida para darles el pisto, eh. ¿Y quién me habrá hecho eso? ¿Y quién me habrá hecho eso? ¿Quién habrá tenido ese corazón de hacerme eso a mí? De robarme ese dinero. Pero, si hubieran sabido que yo lo tenía destinado para usted. ¿Y señor? ¿Para qué lo tenía destinado? Para usted. ¿Para qué? Yo quería verlo. Quería verlo feliz, ya. Y una vez por todas quería verlo feliz con la Jennifer. Y yo se lo iba a dar, se lo iba a regalar. Yo había ahorrado, mire, tenía tiempo. Y tenía ese dinero destinado, ya, pues. Rene. Usted no fuera acá para hacerme algo así, mamá. ¿Para? ¿Para? ¿Qué fue? Mira, pues. Usted no era capaz de hacerme algo así. Eso no es de amigos. Además, no me lo ha hecho un amigo, porque ni sé quién me lo ha hecho. Pero, ¿cómo esto? Eso no es de amigos hacerle algo así a alguien. Es que eso es de animales, eso es de los más basura que hay. Y era todo mi pisto, Juan. Mi pingo. Era su ahorro. ¿Y él sabe para qué? Lo estaba ahorrando, como le dije. Era para usted y ella. Para que, para que ya salieran de tantos problemas que han tenido, pues. Para que ya usted, ni usted ni le estuviera cobrando a ella. Ni ella estuviera con la pena de pagarle el dinero. Más que hoy, por el niño, ya van a estar más juntos. Yo pensando todo en eso y como yo fui el tío del niño. Yo fui el tío del niño. Yo fui el tío del niño. ¿Dónde está allí? Cállate, güey. Yo fui el tío del niño y dije yo. Usted no sabe que la Jennifer me dejó. Se fue la Jennifer, pues. Me ha dejado la Jennifer. Se fue, pues. La Jennifer se fue. La Jennifer se fue. Hábleme duro. La Jennifer se fue. La Jennifer se fue. Vale, pues tampoco. La Jennifer se fue. La Jennifer se fue. Vaya, pues. No está que le haya ido. Bueno, ni tan bueno porque, en fin, ya habían hecho las padas. ¿Y cómo fue eso, pa? No sé. Y yo a todos. Y yo estamos tan felices. Y ella se fue. Estamos con. Yo estoy con que ella se me ha ido. Y a usted le ha golpeado el piso. A mí me ha golpeado el piso, pero. ¡Dé, canalla! Pero mire, si yo me llevo a dar cuenta quién fue. Esa personita. La personita se va a lamentar de haber metido con este. ¿Y qué le va a hacer, pues? Cuando me imagino qué le voy a hacer a esa persona. Solo. Cuando me imagino qué es lo que le voy a hacer a esa persona. Solo veo una nube negra, sí, mire. Dentro de esa nube negra hay miles de maldades que le voy a hacer a esa persona. ¿Y para qué no se las hace ya, pues? Ajá, la estuviera viendo. Pero es que no, Juan. Eso no sabe. Eso no se hace. ¡Pum! Ah, pero hasta la... Si hasta la piedra le pusieron parte, señor. Voy a pagar a usted como que usted... Hasta la piedra que yo le puse. Ahí volvieron a poner todo para no levantar sospechas. Y tenía un resto de piso allí. ¿Cómo cuánto tenía? No, sí. Yo medio lo conté y medio lo conté y ya no me acuerdo mucho porque me dijeron que si yo lo escondía así, pues se me iba a nacer y yo iba a tener más billetes. Sí, y ese billete usted tenía que prestarme lo que... Yo le dije présteme piso reaño y usted no quiere. Le hicieran lo que. ¿Qué fue? Ya comencé a sospechar yo. Ya comencé a sospechar yo. ¿De qué fue? ¿Laureta? ¿Y vos con quién andas? Con ardilleta. Con ardilleta. Con ardilleta. ¿Con quién ando? Con mi mejor amigo. O sea, ven. Con mi amigo. Con amigo. Ustedes me van a dar una explicación a mí aquí y ahora me van a dar una explicación. A ellos no les estoy diciendo... Y aparte que hoy me van a escuchar. Y usted también. Ay, no se hagan la gran cara de pícaro que tienen. Malillas. ¿Cómo crees que van a ser esos niños? ¿Quién les va a dar una explicación? ¿De quién pues? Venga para acá, venga para acá. Déjela, déjela. Allí tenía yo algo escondido y ustedes me lo quitaron. ¿Cómo va a creer que esos niños le van a estar robando? Nosotros. No, no. No, no. Oiga, los monos. Sí, el monos tiene. Sí, el monos tiene. Y de huevo que le huevean. Usted no se haga David. ¿Ves? Allí tenía el pisto y hoy ustedes me lo han sacado de allí. Conociéndolo como son de pícaro. Y que sólo así andan. Ustedes, ¿cuál? O sea, Juan sabe quién lo sacó. A ver si es pícaro otro juez. A ver si es pícaro otro juez. Algún desgraciado haber hecho. Juan, pero con todo permiso. ¿Dónde va a pegar? Sobre mi cadáver le va a pegar a ella. A él no le puede mascar para donde usted quiera. ¿Dónde le va a pegar? Un chile. Un chileacito. No, pero no. Ninguno de los dos se merece lo que él está diciendo. Que ellos me han hueviado el pisto. Ahí lo tenías conmigo. Yo no lo he sido. Es que no. Pero mire de qué bobito lo van a ir a dejar ahí. Digo que debería de pensar un escondite mejor. Si yo lo iba a dejar ahí. Y si pasó un vivo, claramente lo iba a dejar. Y algún vivo quiso leña al más pasmado. Mire, yo lo iba a dejar en el banco. Pero en eso que... ¿Quién no llega y se sienta en ojos volados? Pues lo hallaban allí puesto en el banco. Cuando uno se sienta, lo agarraron y lo llevaban. ¿Por qué? Es que... No, no, pero usted. Pero si no fueron ustedes. Si no fueron ustedes. Porque bueno, yo dije que pudo haber sido un bichito. ¡Cállese que estoy hablando! Si no fue un bichito, tuvo que haber sido un pelado muerto de hambre. ¡Exacto! ¡Exacto! Abusivo, pero de lo más bajo que puede haber. Es que... De lo más bajo que puede haber. Porque esto a nadie le hacen a nadie. Si no han hecho eso ustedes. No, no. No. Si no han hecho eso ustedes. No. Nunca lo vayan a hacer. En otras cuantas veces la vengan. Y además. Para haberme hecho eso. ¿Quién iba a sospecharlo? Porque eso está malo de dejarlo ahí. Ya no vamos a señalar culpable. Pero usted va. Él es bobo. Es que es como hoy. Dígame usted Laura. Usted pasa ahí. Usted vea. Pues si. Yo paso ahí, pero no voy a andar viendo los pedacitos. Vaya, vaya. El que me hizo esto me estuvo viciando. Usted me estaba viciando cuando yo lo estaba dejando allí. Si cae ahí. No. Deje al niño hombre. Eso que te hace. ¿Por qué le pica pues? Ah, ¿por qué le pica usted pues? Pégale pues. ¿A los dos? Tampoco. No. Ustedes saben quién me lo pico va. Si no fueron ustedes. No. No ustedes. Ustedes saben. ¿Cómo crees que van a ser los niños? Ay no. Si nosotros no hemos sido. No. Qué caro informado. Como que. Si ahí. Yo le voy a dar un like. Yo le voy a dar un like. A ella no le tenía señalando. Y que no tiene nada de culpa aquí. Ya está en el mundo. Te han sacado. Han visto de ahí. Que no. No hemos sido. No hemos sido. Oye. ¿Y quiénes más han sido? ¿Y quiénes más han sido? Algún vivo que te vio caer el bubo. Te lo sacó. Vámonos mejor a ver. Pase. Pase. Ahorita le voy a poner quejas a mi mami. Para que le peguen una buena. Para que deje de andar así. No. No. Que yo lo voy a arreglar. No. Yo le voy a. Venga pues. Le voy a. Si. Me va aquí pues. Vengan. ¿De qué pues? Vengan. Le voy a mostrar algo aquí. Ah vengan para allá. Yo no quiero estar viendo los bichitos que me han dejado. Casi en la calle. Porque. Me estoy creando con despisto. ¿Y de qué voy a trabajar yo? Yo ya tenía mi dinerito pues. Espera. No hay que hacer. No hay que hacer. Es que. No hay que hacer. Óigame pues puchica. ¿Cómo quieres que le oiga? Si me han quitado el pisto. Juan. Me han quitado el pisto. 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 Si yo sé que es cash. Es cash. Y ahí estaba. Y el pisto ahí estaba. Yo sé. Yo sé que ahí estaba. Pues si. No ahí estaba pues. Ustedes fijó cuando yo vine a. A sacarlo. Para dárselo. Para que. Que fuera. Y para que fuera feliz. Conche. Se acuerda cuando. Nosotros. Arreglamos aquello. Me fui con Jennifer. Ay. Yo no tengo ni nada. Que. 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 Yo lo vi que usted. Estaba a fo二. Fugiado el pisto eh. Menos mal. Que todo usted. Y no, no me versión otra persona. Imaginen. Ay. Ay. Ay Juan. Ya me alegro vos, usted. Menos mal que usted. Imagínese que vieron que usted otra persona. Mañosa. Arrastrada. Callejera. Vagabunda. depends. Eboc. Imagínese que a otra persona. Me, me, me viera visto. Ah no hombres. En el ratito me lo roban, porque me lo roban, porque era bastante pisto, era bastante pisto, quizás, miren yo lo vi que lo estaba fogeando y lo vi cuando lo escondió, yo vi cuando lo escondió, vio cuando lo estaba fogeando, vio cuando lo escondí, tuvo que haber visto a quien lo vino a sacar, y yo vi a ese desgraciado, yo lo vi con mis propios ojos, dígame quién es Juan, pero que se va a llevar una, ese que me ha sacado, se va a arrepentir, en la última hora, se va a arrepentir Juan, se va a ese hombre, yo lo vi a él con un espejo así, lo estaba viendo, de frente, René, con todo el dolor de mi alma, de mi corazón, te quiero hacer, una dura, una pero dura profesión, yo le huevié el pisto, no Juan, yo se lo he hueviado René, no Juancito, yo le huevié el pisto René, no, René, yo le quité el pisto, pero era para, para, René, que no, que hermanos, que amigos, que no, que yo, si somos hermanos, somos, ¡Pá, espájame! René, yo no quería quitarle el pisto, eh, no, ahí se vio, que no me lo quería quitar, ahí lo dejó, ¿verdad? Es que, Juan, pero que no somos hermanos, no, es que somos hermanos, René, somos, somos, somos de puro cuate, René, pero si ustedes me dieran otra oportunidad, si ustedes me dieran una oportunidad más, yo se los recompensaría, por René. René, ¿y cómo se atreve a venirme a quitar mi pisto, güey? Y además se me han, te, ha pangado y no para usted era, pues, ¡Para que le huevas con una mujer, güey! ¡Para que le huevas con una mujer, güey! Además que, ni embarazada de usted está, sino que es el chipostillo viejo, ¿verdad, güey? ¿Y usted cómo sabe si ella me ha confesado? ¡Para allá, para allá, que no lo quiero ni ver, güey! ¡Pucha, chica, René! ¿Y deje de andarme vigiando lo que yo ando haciendo? Le guarde mi camisa en que sea la recompensa. ¡Déme la fe! ¡Tampoco! René, yo lo lamento, René, yo no le quise huevear el pisto, ¿eh? Pero me, me, me... ¡Pállate, fallado! La gran necesidad, y yo le tomé el prestado de pisto, ¿eh? René, yo le tomé el prestado de pisto. ¡Pucha, René! Me siento la peor calaña. No, es que no es que le sienta, es que es la peor calaña. René. No, 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 no. Yo no me quería huevear. Pero el prestado le ha tomado el pisto. No llores tampoco Aparte de haberme malcherche No hombre, me hizo que ya diolote Si, pero eso me pasa Ay no, que mi amigo Juancito Que jamás me va a traicionar Yo no lo a traicionar Que soy su cuate Yo soy su cuate Puchica Rene Vamos a trabajar y volvemos a ganar pistas Pimela va a pagar Su cuate Puchica ¿Y sabes qué Juan? ¿Qué pues? Vamos a ir a hacer negocio otra vez Si, vamos a ir a hacer negocio Aquí están los negocios que vamos a ir a hacer Si quiere pagarme todo lo que me huevió Váyase Pero Rene yo no me quiero ir Yo no lo quiero Yo no lo quiero ni ver Váyase A mi hermana le voy a decir ¿Oyiste? Vos no me querés dar trabajo Si quiere pagarme lo que me huevió Váyase Y no lo quiero ver nunca Por lo que me hizo Juan Váyase Ay Me ofrece Váyase 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 Váyase